¡Ya está aquí lo que estabas esperando! ¡La nueva revelación norteña con acordes que tocan el corazón! ¡Acorde norteño! ¡Acorde norteño! ¡Es el bendito territorio pocosino! ¡Acorde norteño! ¡Clarando su mente! ¡Salió de Santo Gringo! ¡Aboquillas, Guanajuato! ¡Siba ripando la vida como cualquier mexicano! ¡Pudo salir adelante y lazo con su mano! ¡Aboquillas, Guanajuato! ¡Aboquillas, Guanajuato! ¡Aboquillas, Guanajuato! ¡Aboquillas, Guanajuato! ¡Aboquillas, Guanajuato! El proyecto es el aporte norteño. Saludos para su hijo, señor Alex y Vázquez. Hoy siempre viene el tiro, por si aparecen rivales. Con la troncola y volante, calla por los mezquitares. Le llegó la noticia, de que uno de sus abridos. Que no fue el enfrentamiento, la vida había perdido. Él se llamaba Fernando, por los dos muy conocidos. Hijo Vázquez es un hombre, que se ha ganado el respeto. Dicen que ahora se deviene, con su albaca libre nueve. Hoy quien se encuentra en la cima, ya de ahí nadie lo mueve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!